Están ahí todos, todas las familias y todos los familukis Están aquí todos, a ver ¿Estáis aquí? Sí ¿Sí? Pues venga A ver, falta papilukis, papilukis Ponte a Carlitos encima Dileis, ¿por qué estamos aquí? Pues sí, porque estamos aquí Tenemos algo muy, muy importante que deciros Un momento que queríamos Que lo habrán visto en el título, ¿no? Sí, pero... Te le das un regalo para vosotros Sí, para nosotros Pues es un momento que queríamos compartir con todos vosotros ¿Y qué es, chicos? ¿sabes qué es? Decidlo, decidlo primero El cómic El cómic Ya tenemos la primera unidad impresa De momento solo la tenemos nosotros Y la enfrenta Y nos han mandado nuestra primera unidad No la hemos visto y queremos compartirlo con vosotros Sí Es un momento muy importante para nosotros Que teníamos muchas ganas Un proyecto No la hemos visto nunca No Un proyecto que yo siempre he soñado Siempre me ha gustado hacer Dibujar, hacer cómics Aunque yo no lo he dibujado La historia es mía Y el dibujo es de nuestro amigo Kaos Que también tiene un canal de dibujos YouTube ¿Kaos? Kaos ¿Por qué? Lo sabemos Se ha puesto así Hola, yo soy Kaos Vuestro youtuber de visitación de confianza ¡Adiós! Pues nada, que no quiero esperar más ¿No quieres esperar más? Oliver, ¿puedes abrir yo? Sí A ver, entre los tres Venga Estoy yo Y papiluquis y carnitos y yo y mamá y aroja Porque somos nosotros ¡Hala, qué chulo! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver ¡Qué chulo ha quedado, tío! ¡Me encanta! Y aquí está, chicos Este es nuestro, vuestro cómic Los paviluquis y el poder de los slimmerys Yo soy este ¿Tú eres ese? Sí Y mirad, tiene brilli, brilli ¡Cómo mola, mira, toca! ¡Hala, guay! Nosotros estamos en brillo A ver, a ver Mira Y el fondo en mate, qué bonito ¡Qué guay! Me encanta Aparte que estamos en relieve ¡Qué guay! Bueno, tiene una calidad increíble ¡Me encanta! A ver, a ver, a ver ¡Hala, tío! ¡Hala! ¡Qué espectacular! Es que no tiene nada que ver Con la tablet ¿Con la tablet, a que no? No ¿Qué ha pasado, chicos? ¿En serio, tío? ¡Qué historia que hay aquí más chula! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡A ver, ¿puedo oler, eh? Sí A ver ¿Cómo huele a nuevo, tío? ¡Qué bien huele! ¡Lo quiero oler! Oye, pues os digo una cosa Es un cómic Bastante grande Me refiero que Cuenta mucho Cuenta mucho Que yo he visto otros cómics Este tiene casi 100 páginas ¡Ay, que huele a mucho! Y no pesa Y tampoco tiene Este carrito Este soy yo Y este carrito Y este mamá Y este papá Con su disfraz De rojo 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 Y estas arrobas Con azul Muy bien ¡Bien! Ya veis el tamaño que tiene Que no se apreciaba En el vídeo que publicamos Esto aquí dentro Hay una Yo creo Muy buena historia Sí ¡Ostras! Con muchos mensajes Tanto para niños Contra el bullying Fomenta la unidad familiar El amor No sé Yo creo que Refleja Lo que queremos expresar Con nuestro canal Y Hay anécdotas Que le ha pasado a Papi Yuki En su vida real Que las ha reflejado Hay Aparecen personajes De su vida real Que cuando esos personajes Se lean Se van a identificar Perfectamente Aparecemos todos A ver, a ver Aparece hasta Max Max Con un chichón Con un chichón Calla, calla No hagas spoiler Qué bueno Me lo como Ay, yo quiero olerlo A ver, a ver, a ver A ver Déjame que No se lo de la papá Qué he pasado Pues no, besa Para llevarlo En la mochilita Y demás Yo quiero Yo quiero ¿Tú quieres olerlo? Espera, espera Así Los mamilukis En cambio de ciudad Y adaptarse a los cambios No le está siendo nada fácil Pero en la mudanza No es nada Con la amenaza Que está a punto de caer Sobre la tierra El general Strelton Un alien Con muy malas pulgas Ha vencido Ha venido Tras el rastro De una familia Slimmerich Que aterriza En la garaja De la familia Youtuber En ese preciso instante La vida De los camilukis De un giro inesperado Y se convierte En una aventura Llena de superpoderes Bueno y aquí no queda todo Estamos planificando Las primeras firmas Para que os firmemos aquí Cuando vengáis a vernos Ya tenemos tres Os vamos a decir Las tres Que ya tenemos seguras Para que vayáis anotando Y organizando Y la primera firma Que vamos a hacer Para estar con todos vosotros Es El Afnac De Málaga A las 12 de la mañana El día 2 de Noviembre Noviembre Y las entradas Estarán disponibles A partir del 31 Que es cuando sale El 31 de octubre Sale este cómic O sea que el día 31 de octubre Podéis ir a Fnac Que lo tenemos Que contar Mañana Que es superguay Y tiene a Oliver Y a Roa Y a Mami Luqui Y a Papi Luqui Si A todos nos tenéis aquí El día 31 Por fin sale A la venta Y podréis Además De ir a Fnac A comprarlo Podéis ir a por vuestra entrada ¿Por qué? Porque solo va a haber Bueno solo Va a haber 300 entradas Solo en el Fnac De Málaga Eso es No en Ay Se empiezan a dar El 31 de octubre Hasta que se acaben Hasta que se acaben Hasta el día de la firma Hasta el mismo día de la firma Cuando se hayan terminado Esas 300 entradas Ya está Ya está No sabemos si podremos firmar más Eso es No lo sabemos Nuestra intención es quedarnos A lo mejor un rato más O lo que sea Quizá nos quedemos Los papás Depende de la organización Os vamos a explicar No sabemos Es la primera firma que hacemos No sabemos A cómo vamos a llegar Tenemos a un nene muy chiquitito A otro no tan chiquitito Pero son tres niños Y queremos Y queremos Pediros comprensión A la hora de Vale Y queremos pediros comprensión A la hora de las firmas Lo que no queremos es Que los niños Hagan mucha cola Y que luego no podamos firmarles Y por eso queremos aseguraros Queremos aseguraros Esas 300 entradas Que sí que vamos a estar Intentar estar todos A la que vais a por los tickets Ya os podéis hacer con el cómic En el mismo Esna Tenemos más firmas El segundo fin de semana De noviembre Todavía no lo tenemos cerrado Y os lo diremos más adelante Pero el tercer fin de semana De noviembre Sí que lo tenemos Que es el sábado Que es el Sábado 16 de noviembre A las 12 En Madrid En el centro comercial Las Rosas Avenida de Guadalajara Madrid En el Carrefour ¿Vale chicos? Y tenemos Otra firma Otra firma Que es el Sábado 23 de noviembre A las 12 horas En Valencia Valencia Tenemos muchas ganas De moverlos por España Y llegar a todos A todos vosotros Este 23 de noviembre Será en el Carrefour Del centro comercial Gran Turia Plaza Europa Barri de la Jun Valencia Vale Eso es Allí estaremos El 23 de noviembre Entonces Os repito los seguros El 2 de noviembre En Málaga En FNAC El 16 de noviembre En Madrid En el centro comercial Las Rosas Carrefour Y el 23 de noviembre En Valencia A las 12 En el centro comercial Gran Turia Plaza Europa De Carrefour Está deseando de ver el cómic Apuntaros estas tres Fechas Fechas Y ciudades En vuestros calendarios Y donde son Y donde son Nos falta Ya os digo El 2 de noviembre Que estamos Ahí Ahí Esperando A que nos den El ok Que nos queremos decir Donde estamos barajando Porque estamos esperando el ok Pero en cuanto lo tengamos Os lo haremos saber Vale Que sepáis que el 2 de noviembre También habrá firma Y os lo diremos Más adelante Así que nada Estamos deseando Achuchados En Málaga Que es la primera Tenemos Muchas ganas Mucha ilusión Así que allí Os esperamos Chicos Ay que ganas Mucha gente No me entra nadie No sabemos No sabemos Aquí estamos Impacientes de leerlo Os esperamos allí Nos sentaremos en el sofá Para leerlo aquí En papelito Y que os esperamos allí Que queremos vivir Este momento con vosotros Queremos compartirlo con vosotros Estar un ratito allí con vosotros Y os queremos Infinito Ah Por cierto Va a haber sorpresas En la quedada ¿Sí? ¿Sabéis? Sí Va a haber sorpresas Para vosotros Sorpresas para vosotros Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós